Lo conocí hace cuatro años atrás porque yo estaba batallando con un problema de salud. La vida me sorprendió con un cáncer de tiroides y estaba muy avanzado cuando me dieron la noticia. Entonces conocí los productos gracias a una buena amiga y empecé a tomarlos y eso me dio una gran calidad de vida. Empecé a recomendarlos con conocidos, amigos, personas que vienen a mi terapia y eso vino a que tuviera yo una gran oportunidad de compartir sobre todo los beneficios del producto. Pero lo que más me sorprendió es de que a pesar de que yo lo estaba recomendando, no sabía yo que yo estaba ganando también una comisión y un día me sorprendió mi patrocinadora y me dice, oye, dice, ya checaste tu oficina virtual. Dice, porque yo miro que tienes un cheque ahí de cinco mil pesos. La verdad me sorprendió muchísimo. Le di muchas gracias a Dios porque sabemos que la situación económica cada día está más fuerte. Empecé a convertirlo porque ya vi como que el negocio se estaba dando. Empecé a compartirlo con más ganas, con la organización, con mi equipo que tengo, que los empecé a apoyar sobre cómo hacer pedidos, al plan de compensación, a dar buena explicación a las personas que piden, verdad, algunas referencias sobre el producto. He visto grandes resultados en familiares muy cercanos que han padecido el coronavirus. La verdad me sorprendió uno de mis hermanos que se levantó en una semana y él hasta ahora sí que es uno de los de las personas que me ayudan mucho. Entonces, gracias a eso se me dio el rango este mes pasado de 8. Me sorprendió muchísimo porque fue para mí una gran alegría. Seguimos compartiendo la oportunidad, los beneficios de los productos, los ingresos que han venido para para mí, para las personas también que están en mi equipo porque, como decía la compañera Karina, la empresa es muy noble, nos paga todo y a todos y hacen el esfuerzo de seguirlo compartiendo y algo muy importante que a mí me gustaría compartir es que no se rinda porque el resultado se ve, se ve muy claro. La verdad es una empresa que paga muy bien y que paga puntual y que aunque yo no tengo mucha experiencia en redes de mercadeo, la verdad, este, esto para mí ha sido maravilloso y sobre todo que ha podido ayudar a esas personitas que de alguna manera sufren por la economía y pues yo los invito a que lo sigan consumiendo, a que si una persona le dice no, otra le va a decir que sí. ¡Gracias!